Yo quiero dar paso a una aventura de un poema de alguien que nos traje aquí. Y este día mucho deseo de escuchar su poema en la voz de otra voz. Entonces, Rocío, ¿puedes escuchar para compartirnos su poema? Bueno, como le dije a Morín, yo creo que le déjenme ver sus poemas. Su poema, el que voy a leer se llama El túnel de las horas. Y viene con unas imágenes de la estación central, pero yo creo que no se van a poder proyectar ahorita, ¿no? Pero sí, empezamos. Viene, va, un segundo, adelanta andares, una mirada perdida, el suspiro aclaratado y un poco de café. Un tic-tac avanza la risa de aquel que no aguarda, tren a mi uno. Ni va ni viene, solo quedan en los pasillos de su inmediata estación. ¿Quién ha dicho que no avanzamos en los subterráneos del alma? Cuidado, mira al caminano. Y lo leo también en inglés, ¿no? La siguiente pasada del punto. Son los pasos. a set of advanced steps, a lost sight, the drawn breath, and some coffee. A tip-tack overtakes the lover of the one who doesn't wait for any train, doesn't come, doesn't go, alone stays in the hallways of an immediate station. Who said that we don't talk in the subways of the soul? Beware, watch your step. Y eso es Maureen Paddy. A Gustavo Kak Artigas ha compartido su poesía. Un solo poema del poemario, Mientras vivo, no vivo. ¿Qué nos espera si la humanidad perdiera la curiosidad de leer? Si la máquina perdonara sobre la mente, si el pensamiento se uniformara, si tuviéramos respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Qué nos espera si el día de mañana silenciaran al poeta? ¿Quién transformaría el dolor en canto? ¿Quién haría que de la herida flotara una flor? ¿Quién haría que el olvido fuera llevadero? ¿Que el futuro no fuera una amenaza? ¿Que la soledad fuera acompañante? ¿Que el ser humano no fuera sobre el tiempo? ¿Que el amor no naufragaran el tiempo? ¿Que los piececitos de niño no continuaran a su doce de frío? ¿Quién cuidaría del último rayo de la luna y acompañaría el primer rayo del sol por las mañanas? ¿La curiosidad deslizándose entre ambos? ¿Qué quedaría de la historia, no la oficial, la de la luna? ¿Qué pasaría en una tierra despojada del verso, donde el poeta desaparezca silenciosamente, dejando de ser el inútil que es hoy día? ¡Bravo! Entonces, jugué con Elvis Park. Lo he visto al mediodía tomar vino en Tavern on the Green. Sus pantalones ajustados, su gesto sedutor. Está como cuando lo vimos en el Troy. Vos y yo no nos conocíamos. Ignorábamos que en una botella de vino, ahí están muchas vidas. Vení, te invito a la ceremonia. No traerás vino con rosca. Descorchemos donde cruz y llevamos hasta Hamdor. El esparo. Y a ver que otro más comparto con ustedes, que hace mucho, no, y que no comparto muy a menudo, es Star Park, a Estela Maris Blanco. Mi madre quiere bailar con Morris en este poema. Desea hablar muy cerca con él y caminar por un jardín europeo. El tiempo se detiene frente al Star Park Strauss. Justo en este verso, entra André Riu, interpretando a la Nubia Azul. Si hay un testigo de este encuentro, es el Staribatus. Morris es el ángel de mi madre. Este poema es una cita de amor. El señor Rasper, de uniforme amarillo, por pocos colisiones con una taza de café. Lo reconozco en los caminos empedrados, porque siempre tiene una nube sobre él, a punto de llover. Nadie se acerca a dar un paraguas. Sus manos ásperas hace años aprendieron los contornos de cada una de las estatuas del jardín. Sus rostros de concreto guardan el enigma del miedo entre las hojas secas, la brisa y el olor del musgo. En el fondo del parque se escucha el trabajo de las hormigas y el grito de los niños que persiguen a los zorros. Cuando el señor Rasper duerme la siesta, las estatuas abren los párpados. Se convierten en verbo. Las estatuas, no tuya, señor Rasper, son el amor. Muchas gracias. Me parece que habitamos un asteroide liberado de los Orgenquea. Dicen que este mundo es infinitamente nuestro. Allí vivimos como ciegos certificados por un intento fallido de abrir los ojos. Cuando está prohibido, ve. Socorro, no se abre el paracaídas. Huimos de los que creen verlo todo. Desconfiamos de los misionarios. Aún no se ha descubierto ese pequeño trozo de la aurora. Nos avismamos en vosotros, aterrorizados por la felicidad de los virones. Los adictos a observar. Los dueños del imperio de la ceguera nos vigilan desde una nube contaminada. A veces nos ven desde Neptuno. Leen nuestras cábalas en los crematorios de la guerra contra la cultura de las cavernas. Ellos tienen licencia para ver nuestra genealogía desde los laboratorios de una esperanza insostenible. Hablan un lenguaje soberbio, de castidad intraducible. Sin embargo, sin embargo, solo el poema descodifica el mal olor del paraíso. Llegan al show del mediodía con una flor contaminada y bailan una cumbria dulce. El mediodía del baté, una salsa loca o lanzan un papel higiénico en medio de una catástrofe. Hacen una tesis sospechosa para graduarse de una sabiduría pétrea. Yacen subidos en el lujo de las palabras antiguas. Favor de revisar los manuscritos de la antropología del ocio. Hay milones de seda apestados en las gárgolas del palacio de la injusticia. Hay un laicoma imperial. Se pasan la vida traduciendo la desigualización del arte contemporáneo. Hay una cadera armamentista para matar el sufrimiento de las marmotas. Se visten de ojos sabios. Se me cayeron los párpados sobre el implante. Nos debatimos en el concurso de la monetería del puñor. Persigue a los que ven para la vida. Hasta el amor ha dejado de ser técnicamente ciego. Está en esta isla y se esconde del discurso de la educación poética. Esto es más que una introducción o una bibliografía. Equivalencia. Los objetos y los seres no son tan distintos. Ocupan un espacio. Acumulan marcas. Tú tampoco. A ver qué hacemos con ese tiempo que tenemos. Y bueno, el otro poema es lo mejor de ti. Y tengo aquí una pequeña epígrafe de Mary Miriam. Que sonará porque es muy activo. Y tiene un poco que ver con algo que me sonó. Cuál un sagado, como ojos de la luna. Padre azul que quiere volar. Dejar de ser en mi la fortuna. Yo no soy más que tu ave azul. Lo mejor de ti, mi cuerpo acumula tu peso en la simuosidad de las marcas que tus dedos inconclusos han pintado por mis bordes. Desde tu escotilla me pasas los sabores por las manos para que suculentos sigan haciendo magia en el vago del candelo. Mi boca se hace placer con la huella de tu roce pegada a mi cuchillo. ¿Cuántas veces me cortaste el aliento con esencias lejanas armadas de incontables vientos? Ahora, al otro lado del espejo, vivo todo macerado en mis adentros. Versos paralelos. ¿Los conoces? Muchos se han perdido en ellos. Elijamos un rincón del mundo llamado jodocartos. En ese microposmos resplandece otras vidas formas hechizadas de árboles venerables. Hospedaje invisible de ilusionistas. De hierbas en tránsito que renacen mutantes. A porcento de miradas al oriente, enfrente la aridez del longevo mutabamba, observado por el tímido malacatos. Desde aquí, elijamos otro rincón de la Amazonía, un cosmo milenario de naturaleza grecia. ¿Alguien estuvo ahí alguna vez? El primer hombre, quizá. En ese bosque húmedo dejó su semilla. Un submundo. En donde los nogales se eclipsan. Dolidos por el mal endémico. Invadidos por huéspedes inesperados. Miles de vidas mueren en él. Del otro lado, en el novicio macromundo del Battery Park, intenta dormir un rayo de oro agrio. Que el atardecer se diluye en el Madison Square Park. Entre flotantes líneas verticales, en ese jardín ausente de montañas, se descubren petrificados pétalos salvajes. Y de sus ramas se desprenden alados griños metálicos. En el Dumbo de Brooklyn, el esplendor de prosuntos árboles tienen su rostro y figura. Rodeados de indiferentes universos, en el Central Park se repite la misma historia. La historia de los sintéticos parques cosmopolitas. Habitar del niño sapiens egocéntrico. En donde nace la naturaleza abstracta y en ella su habitable. Gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Voy a leer solamente un poema. Tira piedritas al jazzo. Su tranquilidad refleja una copia falaz de la ciudad que nunca duerme. Más allá, hacia el oscuro, pescadores fantasmas arrullan la irrealidad bajo sus redes. Nosotros los observamos desde estos terminales de madera, olvidados, clausurados. Nos llega la bulla a lo lejos, la vida al otro lado. No hay sitio para nosotros allá. Fuegos artificiales en las tinieblas, la fiesta que celebran no nos pertenece. Mejor estamos acá, en el sitio que todos olvidan. Nos envolverá una broma pertinaz de madrugada. El frío correrá por las espaldas. Hudson inhóspito. Todos celebran a lo lejos y la ciudad se hierve como líneas de luz y de sombra. Nosotros, en los extramuros, respiramos agua, inhalamos humo en los pulmones. Sentados en la baranda, el murmullo de la urbe se desintegra. La noche, si nos va, nos abandona o tal vez nos engulle. Gracias. Hace ya varios años. Yo, Odiseo, confieso mi signo con las manos manchadas por los signos de los signos. A mi entrego de Tancún, por el retorno y su presunta eternidad. Nadie espera por nosotros. Penélope nunca me conoció. No te de apenas. Los barcos se han deshecho. Yo, Odiseo, me entrego a Circe, a la licitación de los demonios. Somos las criaturas de un mundo apenas discernible. Que deja un día contra los siervos del placer. Enos aquí, hijos de Dios, huérfanos y aumientos, con una mano en el pecho. No en su invocación, sino abrazado de sus arterias. Y otra en la médula, censando los instintos. Silencio, repiten los cánticos de Sodoma. Hoy, Nélis, me responde la conciencia. Mi sospechosa conciencia que se empeña en desandar los argumentos. Y que, si partieron los Aquiles, ya cansados de morir y de nimiedades. Si son apenas criaturas del olvido, muertos, que viven otros muertos. Somos la misma especie de asesinos. La que murió sin fuego a la casa del tigre. La de Hiroshima. La que algún día llegará a las estrellas, si sobrevive a los tigres que las hechas todavía. Aún necesitamos amuletos. Invocamos a los dioses y al olvido. Esta odisea muere en el simple acto de pensarse, en una esencia diferente. W, 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 punto, odisea, punto, punto, punto. Y estamos otra vez frente al ordenador. Frente al cielo de Babilonia o la cámara de astros. Y me convence una vez más que somos las criaturas de siempre. Nosotros, no somos sapiens, sapiens. Quizás fui yo quien lanzó la primera piedra. Permítanme recuperar la hora que nadie me ve. Hoy que la soberbia está dormida. Carguemos una vez con nuestras piedras. Aquellas que lanzamos también contra la conciencia. Antes que un muro nos aleje de irte acá. Para siempre. Gracias. 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 Gracias.